Y ahora algo completamente diferente Un poema de Gavino Palomares Y dices Oh maldición de Malinche Enfermedad del presente ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Poesía? ¿En serio? ¿No se supone que vamos a hablar de un cómic? Sí, sí, es que justo no se me ocurrió nada para el guión Daniel Era de madrugada y no me surgía nada No tenía idea alguna La gente no bailaba, no bailaba Sí, hermano, seguro que sí está bien ¿Acaso no tomó agua de Moctezuma? Sí, 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 tomé agua de Moctezuma Me dijeron que era buenísima para la creatividad Y la falta de ideas, hermano No se diga más Ya mismo le preparo el antídoto Amigas y amigos de Esteloscopio Hoy hablaremos del cómic Agente Malinche Escrito por Rodrigo Lucio Y dibujado por el igualable Miguel Cusanillo Hola a mis amigas de Esteloscopio Yo soy Fixi Yo soy Rodrigo Otro Rodrigo Y estamos hoy aquí para hablarles sobre esta pieza Que se llama Agente Malinche Cómic ganador del premio digital de narrativa gráfica Bogotá en Ciudad de Bogotá 2021 Creo que nuestro público esteloscopista Estaba preguntando Bueno, ¿y quién es Rodrigo? ¿Cómo sobrevive en este mundo salvaje? El capitalismo tardío Y todo este tipo de cosas ¿Cómo sobrevives el día a día? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu opción? Sí, bueno Yo soy guionista y productor de cómics Ya hace ya más de 10 años Poco más de 10 años Se fundé la editorial Independiente Surreal Comics Que ya tiene varias publicaciones Hubo toda una saga como de revistas Y poco a poco fue Transformándose en un laboratorio De creación Del que salieron varias novelas Entre ellas La Cámara Oscura del Olimpo Y Agente Malinche Esa es la anterior Exacto Esa es la que tenemos acá Esa es como mi debut como guionista Que hice junto a Carlos de Armas Es como toda una saga De los dioses griegos Antiguos desde la antigua Grecia Hasta la creación O el inicio de Roma Como imperio Y no por nada Esta obra Mereció el premio Novela Gráfica En el 2019 Gobierno de Cantabria Correcto Sí, esa la publicamos en España Porque ya nos ganamos el premio Entonces Eso tuvimos como el beneficio De que ellos lo publicaran Y luego Un par de años más tarde Saquemos Agente Malinche Con Gusanillo Que también fue un premio Fue el premio de aquí De Bogotá De narrativa gráfica Y también salió Digamos Del laboratorio Surreal Que es como este lugar De la editorial De donde sacamos Las ideas Y vamos trabajando Con los ilustradores Y como que De ahí sale Esta idea De la producción De cómics De no solamente Que se proponen algo Y mirar si se vende Lo que era Sino producir algo Muy propio Unos proyectos muy propios Y desde ahí Sí pensar en publicar En mostrar Lo que tenemos Y adicionalmente a esto Las obras Algunos cómics También han sido publicados En revistas como Heavy Metal Para quienes no las conozcan Heavy Metal Es una revista Digamos De antológica Que recopila Historias cortas De diferentes países De diferentes autores Y por ejemplo Ahí se empezó a publicar A un señor desconocido Que se llamaba Jan Girot Muevius Un desconocido También Philippe Casano Otros dibujantes Y ahorita Supuestamente Hay un guionista También poco conocido Que se llama Grant Morrison Que es el que dirige La revista Es una revista Esas que me dice Heavy Metal Y también Hay otras Digamos Hay otra Que se llama Bonfire Anthology Y otra que se llama The Art of Hate The Art of Hate Ese fue un grado Muy interesante Que era de Praga Que nos Que nos pudimos meter Ahí como por Como por Alguna convocatoria Y nos metimos Como con un Con un cómic De horror Futurista Bien interesante Que se llamaba Kafkiano Que además Luego salió En La Gorgona Que es un poco Nuestra versión De Heavy Metal Digamos Nuestra forma De plantear Antologías De cómic Bien interesantes Desde aquí Desde el local Desde Colombia Entonces Lo que publicamos En Heavy Metal Está publicado también En Las Gorgonas Y Kafka Es que es el nombre En inglés Kafkiano Es el nombre En español También está En La Gorgona Y lo que quería decir Es que como En Heavy Metal También fue interesante Que Grant Morrison Era el editor Cuando nosotros Publicamos ahí Entonces hay Cierto nivel De caché Sí Grant Morrison Él como editor Dijo Sí esto se publica Hermanos Eso es como un detalle La bendición De Grant Morrison En el mundo del cómic Es bien importante Para quienes no conozcan Es uno de los guionistas Más renombrados Sobre todo por obras Como Serviceables También Arkham Asylum Que era como Una novela gráfica Que hace una introspección En la mente de Batman El señor tiene ya Un récord Sí Es alguien con cierto nombre Y que está editando En el metal es genial Y que nosotros Habíamos podido publicar Mientras él está ahí Exacto Y pues obviamente Aquí en Agente Malins Pues ya le habíamos mencionado El seudónimo De Miguel Vallejo Que es Gus Anillo Que es el dibujante El responsable ya de Darle forma A las palabras de Rodrigo Y Gus Anillo Pues digamos que es No solamente historietista Sino también es Editor e ilustrador Y él ha trabajado Digamos pues Él tiene un proyecto Que se llama Editorial Carajo Correcto Editorial Carajo Donde él ha publicado Cosas como por ejemplo Sueños Victóricos Emo.0 Y Pollito Karateca Sí No lo sabemos Pero Gus Anillo Tiene unas ideas Muy particulares Él tiene una saga También sí Como de Emo que logro Pollito Karateca Tiene varias historias Ahí Él es bastante Prolífico Él también ha publicado Obra con El Espectador Y Arcadia Y en 2019 Digamos que estuvo En el Salud de Artistas También estuvo Como parte de una Antología que se llama Recetario Esa obra lejana Que lo editó Cohete Comics Una de las editoriales Más importantes Que tenemos en el momento Aquí en Bogotá En la que publicó Justamente este libro Se publicó Con Cohete Comics Y también Él recibió Un accessit Del segundo premio De la gráfica Ciudades Iroamericanas Con Creo que Ah bueno Antes de eso estaba Con Basuras Con Basuras Una obra gráfica También bien importante Sí Él también hace Justamente eso Tiene como sagas De revistas De Emo Que un poquito Karateca Y tiene también Novelas Agente Malins Hizo Basuras Poco antes Agente Malins Como un año O dos años Y luego Hizo El Taller Que también es una novela Gráfica muy propia De él También como hizo En ese tiempo Lo interesante es que Cuando ustedes Trabajan Si en alguna feria Digamos Bien sea De cómico Independiente O El Sofa Lo que sea Solamente Obsérvenlo dibujar Ese hombre De verdad Como dice El ilustrador Chontan Saca a pasear El esfero Y hace formas Sin necesidad De usar lápiz O usar sketch Sino que ella tiene Imágenes en su mente Que proyecta casi Que es como Este ilustrador Coreano Kim Jung Jin Tiene estilos locos Parecidos Donde van como Dibujando De arriba para abajo Y la estructura Está detrás Pero ellos no dibujan La estructura Ellos van dibujando Como ya se lo imaginan Finalizado a todo el personaje Es increíble Lo dibujaron Es algo especial Tiene facilidad Bueno pues Empecemos por el principio ¿Por qué el nombre ¿Por qué Agente Males? Vale Agente Males Lo que pasa es que Es una referencia Muy directa A el fondo Que queríamos que tuviera El libro Que fuera latino Que fuera latinoamericano De alguna forma Y es de ciencia ficción Tiene mecánica cuántica Tiene como cosas muy complejas Pero en el centro Hay un personaje Que es La gente Males Que es la protagonista Y que Ella tiene una posición Muy compleja En el mundo En que Se da cuenta Que le sirve Al imperio Y no puede evitarlo Y hay una relación Muy fuerte Con digamos La figura histórica La Malinche Que tiene que ver Con que ella Fue una esclava Del imperio español Que fue obligada A servirle Y ya digamos De alguna forma Es tratado como Alguien que traicionó A los indígenas Y a su pueblo Pero ella Simplemente Lo que es Es una persona Atrapada En un lugar Donde debe servirle Al imperio Y no tiene otra opción Y la pregunta Un poco De la protagonista Durante todo el libro Es cómo dejar De servir Ella se siente atrapada Y todo lo que hace De alguna forma Le sirve a esta antagonista Medio abstracto Que es el imperio Cómo ella puede plantearse Para sí misma Dejar de servirle Y es difícil Digamos que Así como la posición De la Malinche La gente Malinche Tiene este conflicto Donde todos los caminos Que toma Las llevan Hacia servirle Al imperio Como hacia Que ella está atrapada Ahí Entonces La idea Del libro Un poco Es plantear Esta pregunta Y plantear Lo que ella Podría hacer En esa posición Y plantear Obviamente también A nosotros mismos Nosotros como Descendientes O gente Relacionada Con los indígenas Y con gente Como la Malinche Nosotros también En esa posición Como con los imperios Que ya no es Tal vez no es español Tal vez ni siquiera es el británico Sino tal vez el americano El gringo Lo que sea También Cómo hacer para no servirle A eso Es un poco De lo latino De cómo Nosotros igual Muchas veces Tendemos A tener Esas culturas Para allá Como tan Centrales No puede escapar Y también Esa pregunta De cómo Intentar Tener algo propio Redescubrirse Lo mismo Salir de estas Reglas Como tan marcadas Entonces Este era el fondo Y justamente Es que para cuando Se está construyendo La idea De Agente Malinche Nosotros atravesamos Un periodo muy particular En nuestra historia Que fue entre el 2019 Al 2021 Digamos Empezó con una serie De manifestaciones Había pues Una personita De la cual no nos queremos referir Que estaba como En aprendizaje Y duró ahí En un kinder Político Kinder para siempre Sí Kinder para siempre Entonces Agente Malinche Tiene también Un poco de eso Digamos Cómo empieza a surgir Esa idea Como de Digamos Como la insatisfacción Como digamos Como la frustración Y cómo esa frustración También sale A flotir Frente a A ese régimen A esa idea Del imperio A esa idea Sí Digamos que la idea También era Hay dos historias Que se cruzan En la novela Y la idea es que Agente Malinche Está en un Extremo del imperio Y los otros protagonistas Que es Una Digamos Estaría un poco secundaria Son los científicos Que están en el centro Del imperio En cambio Entonces La idea es que Cada uno Tiene la mitad De la historia Un poco Como que Cada uno Tiene una forma De pensar Un lugar De donde está En el imperio Cada uno Trabaja para Descubrir Lo que le falta La posición De Agente Malinche Es una posición Donde ella Tiene mucha capacidad Física Y de acción Y de acción Pero busca La forma De actuar La forma De Encontrarse Con el imperio Donde ella Pueda poner Sus propias reglas En cambio Los otros científicos Tienen este otro lugar Donde ellos Saben mucho Del imperio Pero tienen El conflicto Completamente opuesto Que es Al describir El mundo Y como el universo Y como todo lo que hay Más o menos bien No saben qué hacer Con eso Y hay un punto Donde las dos Historias Tienden a Buscarse Una con otra Y temáticamente Hablan la una De la otra Y un poco Ese es el juego Entre las dos Claro Porque eso nos lleva A la siguiente pregunta Y es que Cuando uno empieza A ojearla O a mirarla A revisarla Empiezan como unos títulos Por ejemplo Empieza La amenaza Luego vamos Con lo que se llama Magnitudes Luego la niña Incertidumbre Entonces cuando uno ve Bueno magnitudes Incertidumbre Eso ya me lleva Como a algo De mecánica cuántica Digamos que por ahí Un poco comenzó La idea De la historia La mitad de los capítulos Se tratan de Malinche Y la otra mitad De los científicos Las de Malinche Los títulos Hablan de De qué Está pasando ella En ese momento Entonces cuando hablan De la niña O la muerte Son lugares Donde ella se encuentra Con algo Pero en la mayoría Bueno Pero en los otros capítulos Que son de los científicos Ahí cada uno De los capítulos Tiene referencia Muy clara A un A un A una Digamos un evento Que es Por eso se califica Como milagroso Dentro de la mecánica cuántica Un evento Que es imposible Que suceda Y aún así sucede Entonces está La idea De la incertidumbre La realidad Superposición El entrasamiento cuántico Y cada uno de estos Digamos Cada uno de los capítulos Que tiene esos títulos Evidencia La idea es evidenciar De alguna forma Estos milagros cuánticos Pero a través De las realidades humanas Entonces digamos Toda la novela surgió Un poco A través No a través Pero sí Salió Del capítulo número 10 Que es ese que acaban de mostrar Explicar El entrasamiento cuántico Que es un milagro Digamos Es una cosa imposible Donde dos partículas Que están a una distancia Infinita Puede ser lo que sea Se mueven al mismo tiempo Entonces Es imposible Porque según Einstein Ninguna acción Se puede propagar más rápido Que la velocidad de la luz Entonces Cuando dos partículas Se mueven al instante Aunque estén muy separadas Eso viola las reglas Que no conocemos De la física Pero entonces La idea es que La mecánica cuántica Habla de eso Y yo lo explico O pues nosotros Lo planteamos aquí A través de Un encuentro personal Donde alguien Que está En el espacio Muy lejos Siente la presencia De alguien más Y la siente Y sabe que está ahí Digamos De una manera La forma de relacionarlos Y de sentir a los demás Como humanos Puede explicar estos milagros Entonces Es como una forma De entenderlo Y cada uno de los capítulos Tiene una Una tendencia a eso Como a Desde las relaciones humanas Encontrar los milagros Que sí pasan en lo humano Y a través de ese milagro Entender el milagro En la física Como tal Claro Eso también Me lleva digamos Como a otra Otra pregunta Que sería ¿Cómo fue El acoplar Esa idea? Ya digamos Las viñetas Los personajes La línea Porque digamos Hay momentos Creativos Donde uno Realmente como que No fluye Y a pesar de que Uno quiere Como quiero avanzar Pero no Uno fluye ¿Cuándo toma forma Eso? ¿Cuándo empiezan Ustedes a sentir Como es por acá? Eso fue Qué sé yo Eso fue como Relativamente Es un trabajo Como fuerte Pero fue relativamente fácil Yo creo que Gusanillo también En ese aspecto Fue muy Simplemente muy directo Como que trabajamos Los personajes Directamente Como bueno Diseñémoslos Como son Obviamente también Ella tenía que ser Latina Para también Mantener eso ahí un poco El papá de ella Lo hicimos como Alguien que fuera Como grande Un tipo fuerte Digamos como Con el tipo El tipo de persona Que podía ser una gente Hace mucho tiempo Porque era como Un agente del imperio Que se Que se retira Y entonces Tendría que ser Como alguien Como muy fuerte Como muy Muy agresivo Muy Alguien que le enseñara A ella Desde Desde La vida dura Y me parece Que Gusanillo Como que captó Como las ideas Y él Simplemente Lo armó Muy bien Para que Todo funcionaba Los científicos También Digamos Cada uno Tiene su personalidad Lo reconoce muy bien Digamos Que Gusanillo También En lo gráfico Es muy Es muy descriptivo Entonces uno es capaz Como de Empatizar con el personaje De entenderlo De Como de De reconocerlo Muy fácil Y Y los volvemos muy humanos Digamos que la mecánica cuántica Es más bien lo que les pasa Entonces me parece Que la parte De eso De los personajes Como tal Del diseño Fue sencilla Más bien fue como Gusanillo sollándose Y él Es como tan bueno Que eso sale fácil Ahí Se viene la otra pregunta Que es El premio estaba Ya formulado Dentro del desarrollo Del proyecto O fue algo Que ustedes dijeron Como que Está el proyecto Y estamos haciendo esto Llevémoslo allá O fue algo Que ya estaba planificado O fue como algo Sorpresivo No eso Digamos que Yo estaba trabajando En Gusanillo Desde antes Igual que con Carlos Con los dos que hice Novenas tráficas Haciendo historias cortas Que la idea también Era justamente Venderlas en revistas Internacionales Sacarlas del país Y eventualmente Hacer la gorgona Que es la antología De nosotros Entonces Mientras se fue construyendo La gorgona Estábamos haciendo Historias cortas Y este El capítulo número 10 Que fue donde salió Toda la novela Era una de historias cortas Que no cabía En ningún concurso Tenía 5 páginas Y hay una sección de 4 Otra sección de 8 No cabía Y tenía Yo digamos que tenía La obsesión Con la mecánica cuántica De esta idea Del milagro Que no se entiende En lo físico Pero si uno Lo relaciona Como con lo humano Uno lo puede Ver más fácilmente Así que Como que a partir de eso Dije Bueno Esto da para más Y con la idea Flotando Nos dimos contextada Al premio Y fue como Bueno Armemos una novela Es algo del tema Habían podido salir Como historias cortas O algo así Pero con el premio Fue como No hagamos una novela Nos mandamos de una Y ya Fue como listo Tenemos la forma Y mandarla Muy bien Hay otra cosa muy importante Y es que Esto pasa pues Digamos por un editor Una persona Que tiene digamos Como la agudeza Tiene digamos Como el criterio Para decir Esto si va Esto no va Cuando ustedes llevan esto A ese proceso Editorial De editor Siendo también Rodrigo editor Digamos Entonces ahí Como ¿Cómo era la voz de Porque yo A ver Yo soy editor Todo el editor ¿Qué pasó ahí? Gusanillo también es editor Todos los editores Entonces eran tres editores Compitiendo entre filas Fue muy amigable No hay que decir Fue muy amigable Entonces Entonces el proceso Digamos Tuvo muchas correcciones O de cierta forma Ya había un voto De confianza Como de No Esto no está bien O si hubo Como algunos sugerencias Igual sí Claro Igual Siempre toca Como que Obviamente Justamente Como Gusanillo También ya somos editores Ya estaba bastante trabajado Como que estaba bien sólido Pero obviamente también Pablo Pablo Guerra Que fue nuestro editor Él pues tenía De sus comentarios Eliminamos un par de detalles Que no se entendían bien Alargamos el final Digamos el final también Ahora es más Un poco más Desglosado Está algo más claro Tampoco fue mucho Digamos que yo siento que Como lo entregamos terminado Digamos que fue como Arreglar cositas No fue un gran cambio Pero Sobre todo fue muy amigable Digamos que fueron Un par de sesiones Con él Hablar Entreglar de nuevo Y luego pues hacer El diseño del libro Ya como con portadillas Y todo eso Que no lo teníamos diseñado Sino que fue Esa es la firma De Gusanillo Exacto Los originales El hombre Si como tiene un libro Y el hombre Le hace un original Invaluable en dos segundos Claramente Entonces sí Fue muy sencillo La parte editorial Fue charlada Fue como charlar Y ya el libro Estaba con más o menos Completo Entonces fue como Dejarlo pulido Pero muy amigable Bueno Y para nuestros Esteloscopistas Que quieren encontrar Esta maravilla ¿Dónde pueden buscar La gente malincia? Digamos Tienen que Traficarlo a la fase Del Tauri O tienen que Traerlo O sea Si Bien lejos Sería genial ¿Dónde podrían Encontrar Esta maravilla? Porque realmente Igual Cohete Comics Tiene buena Distribución Ellos están Más o menos En la Lernen En la Biblioteca Nacional Digamos En las grandes Librerías También se puede Contrar en La Diligencia Punto com En la distribuidora De ellos Y conmigo también Si me llaman a mí También Yo les tengo el libro Igual Igual Ahorita ponemos El contacto De tus redes sociales Para que se busquen Ahí las dejamos En la cajita De los comentarios De nuestro canal Para que ustedes Entonces también Se puedan contactar Con Rodrigo Que es una Excelente persona Y de cierta forma También pues Los puede enrutar En esto Maravillosamente Si Si quieren Igual como en Instagram Estoy en la Como en la corpona En arroba Gorgona.comics Ahí se utiliza todo Se vende todo Se venden las novelas Les podemos tener A Gorgona Todo lo que quieran También ahí tenemos Talleres incluso De guión De narrativa De cómic Entonces también Como que para que estén Ahí pilas son las redes Porque ahí tenemos Andando todo el tiempo Muy bien Bueno Y así El tiempo es implacable Entonces pues Será un breve Pincelazo De esta ópera espacial Latina Que inclusive tiene De entrada Digamos Un bello epígrafe De Silvio Rodríguez La canción Del elegido Y eso también parece Bien chévere Digamos El utilizado A Silvio Rodríguez Y de cierre A Gabino Palomares Justamente con La maldición De la maldición Como una canción Popular Y ojo Se recomienda La versión De los folcloristas No se recomienda Es especial A mi me encanta Esa versión Porque es como Que se siente La gente Que lo canta Se siente como Que son descendientes De indígenas Como realmente Cantando Como con toda Y la de Silvio Rodríguez Me encanta La canción del elegido Que también Tiene una relación Muy directa Con todo el libro Se lo recomiendo Que lo lean Con detalle Porque Lo que está ahí escrito Describe lo que hay En el libro Y el resto de la canción Tiene muchos más detalles Que describen Como la historia De Malinche Porque fue una gran Inspiración esa canción Como que Ella de alguna forma Es la elegida Y entonces Como que está descrita Y eso Habla de como que El rey Salomón Encontró tesoros En el cielo Aquí se habla De minería espacial Entonces todo va conectado Todo va conectado Todo va conectado Bueno Esperamos que Se antojen De leer este cómic Y dejarse llevar Por la imaginación De Rodrigo Y los dibujos De Gusani Y si quieren apoyar A un canal 100% Que apoya La emancipación De la raza humana Y la construcción De una base rebelde Para no caer En amaldición Mundo de Suma No olviden Seguirnos en Instagram Y también en Spotify Donde salán En post Queremos saludar A quienes nos comentan Que esta semana fueron Walter Mamani Casa Pedra Mauricio Medina Sergio Amaya Emilio Arias Vicky Demon Magdalena Navarrete Y Juan Ramón Vera Rodríguez Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y a todos los que nos estén viendo Nos verán Y nos observarán En un futuro no muy lejos Gracias Cuídense Nunca cambien Saludos A gente malinta Ya saben Eso